hola buenas tardes amigos youtuberos cómo están todos ustedes y su amigo pedro saludándoles una vez más este saludos a todos mis amigos y a mis suscriptores de youtube a mis amigos de facebook que dios los bendiga reciban saludos aquí su amigo pedro pues una vez más presentándoles este un nuevo paquete que me acaba de llegar este y estamos listos para ver qué tiene este contiene que tenemos la navajita procedemos a abrir con cuidado tiene filo antes de partir la mesa igual trae válvulas válvulas para inflar balones así se nos perdió una válvula que tenemos por ahí y tuvo que encargar válvulas de sobra extras para que no y guau cada paquetito contiene 5 llegaron 20 válvulas 20 válvulas y guau si llega y me llegó bien se me pierde una cuenta contengo bueno que llegó este la estábamos ocupando para un balón que tenemos por ahí y pues enflar el balón y a jugar una dos tres cuatro y si llegó y si llega amigos este pues amigos de mi parte reciban saludos que dios les bendiga hasta pronto su amigo pedro